El sector de vínculo fue el elegido para el séptimo directo en terreno de este año que se realizó el viernes 18 de noviembre. Este nuevo acercamiento de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario se efectuó en las dependencias de la Escuela Antigua de Vínculo y como siempre desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. Los programas que asistieron fueron entre otros Mujeres Trabajadoras y Jefes de Hogar, la Oficina Municipal de Inserción Laboral, la OPD, el Senda, la Ficha de Protección Social, Asistentes Sociales también, Deporte, Adultos Mayor, Salud, Atención Veterinaria y también se contó con la participación de las peluqueras del Instituto IPEN de Vínculo. Gracias por ver el video.